¡Hola a los amigos de La Voz de Aranjuez! Estamos en la Escuela Municipal de Tenis hoy, con Álvaro Plaza y con Raúl. Y bueno chicos, queremos que nos contéis un poco cómo funciona esta escuela que tenemos aquí en nuestro pueblo, en Aranjuez. Y luego también el sorteo que vamos a incluir. Bueno pues Alberto, la verdad que estamos aquí en las instalaciones municipales del Club de Tenis Aranjuez, aquí en el Polioportivo Municipal. Y os queremos presentar, ofrecer nuestra escuela de tenis a todos los ribereños, a toda la gente de la zona, que estamos encantados de recibiros. Somos una escuela con más de 40 años de experiencia y bueno, la verdad que las instalaciones que tenemos y hoy concretamente pues hemos empezado con los entrenos de competición. La escuela, ¿a qué público va dirigido? O sea, porque claro, toda la gente que nos está viendo, pues querrá saber más o menos si hay un límite de edad o no. ¿O es para todo el mundo? Bueno, el tenis es un deporte que es para todo el mundo. La verdad que tenemos una suerte de poder practicar un deporte que ya desde niños a partir de 3 años hasta, bueno, creo que el más longemo que tenemos en la escuela tendrá cerca de los 80 años. Nosotros tenemos cursos desde minitenis hasta alta competición. Aquí todos los chavales que tenemos, pues bueno, a partir de 8 años hasta ya chavales cadetes, infantiles, que son en torno a los 18 años. El tenis es un deporte abierto, también tenemos cursos para adultos, para todo aquel que quiera comenzar a practicar tenis. En definitiva, desde el nivel de iniciación hasta alta competición estamos en el venido. Bueno, pues desde aquí queremos enviar un saludo a todos los amigos de La Boda Aranjuez. Ahora, a continuación, vamos a dejar en cabecera el sorteo. Y bueno, chicos, ¿mandamos un saludo a La Boda Aranjuez? ¡Sí! ¡Venga, vamos a ello! ¡Una, dos, tres! ¡Un saludo a La Boda Aranjuez! ¡Sí! ¡Un saludo a La Boda Aranjuez!